...en el año 1935 a los 47 años de edad, que para un escritor es como quien dice empezar a arrancar. Entonces, ya llevaban de estado nofo, o sea, de la dictadura de Salazar llevaban 6 años, y si bien, como tú dices, un primer momento la había aplaudido o esperaba de ella que pusiese un cierto orden, porque además en Portugal venían alternándose monarquías con repúblicas, o en fin, era un... ...ya estaba decepcionado con lo que se estaba convirtiendo, y ya había tenido problemas, ya le habían un poco, digamos, molestado. Entonces yo me pregunto también si no hubiese, y volvemos a ese peseo aposible, casado, tributable, cotidiano, convencional, claro que hubiese hecho, yo me lo imagino, y especulo sobre ello, exiliado en Londres. Porque, así como digo, que hubiese puesto orden a su obra, y en fin, hubiese llegado incluso a optar al premio Nobel de dictadura, a poco que, poniendo orden a esa obra, hubiese salido con él en vida, no, pese a sus dilemas, o a sus contradicciones ideológicas, no me lo imagino, digamos, alineado con ese estado nofo. Entonces, en esa especulación de vida posible, yo me lo imagino viviendo en Londres, tan anglófito como él era. Pero estuvo viviendo exiliado en Lisboa. Era un exilio de mi interior. Era un exilio de mi interior. Pero, claro, tampoco me lo imagino saliendo de Lisboa. No sé que hubiese sido de él, sinceramente, si no hubiese fallecido en el 35, y hubiese tenido que, digamos, con esa Lisboa que ya él veía tan plata, esa ideología y esa canonización, etcétera, etcétera, no sé que hubiese hecho, sinceramente.